Cristian, ¿tiene autorización Patricio, cierto, para compartir pantalla después? Sí, ya, don Patricio, ya hizo su presentación. Muchas gracias. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube. Perfecto. Gracias. Gracias. Ya, yo creo que vamos a dar comienzo, ya, para partir puntual. Bueno, bienvenidos a todos los que están aquí conectados, las personas que están conectadas a través de YouTube también, o que lo van a ver más tarde después. Entonces, vamos a continuar con el tradicional ciclo de charlas de la Sociedad Geológica de Chile. El día de hoy nos acompaña Patricio Cuadra, el geólogo titulado de la Universidad de Chile, en 1978, con más de 40 años de experiencia profesional en el ámbito de la geología económica. Él ha participado en la exploración de uranio en Chile, se ha desempeñado en distintas divisiones productivas de Codelco, lideró el equipo que desarrolló la geología básica, que fue parte de la organización en la formación de la División Radio Adelmiro Tomich. Luego fue director de la exploración avanzada y de evaluación de recursos geológicos en EMSA, la empresa filial de exploraciones de Codelco, Chile. Además, es autórico autor de numerosas publicaciones presentadas en congresos y revistas, tanto nacionales como extranjeras. Adicionalmente, se ha dedicado a la obra de docencia de la geología en diversas universidades del país, y finalmente es miembro de la Sociedad Geológica de Chile y coordinador del Grupo Especialista en Geología Económica. Patricio nos va a presentar el día de hoy una publicación muy detallada sobre especies minerales chilenas. Son, si no me equivoco, 140 especies minerales que han sido descubiertas aquí en territorio chileno, y nos va a detallar cuál ha sido más o menos la historia de descubrimiento, los hitos principales, va a hablarnos del territorio, personajes involucrados en este desarrollo de descubrimiento, y va a hablarnos de algunos mineralogistas destacados. Bueno, yo no voy a adelantar mucho más, así que quiero dejar hablar ahora a Patricio. No sé si, Álvaro, ¿tú quieres mencionar algo antes de dar paso a sus palabras? Sí, sí, Luna, gracias, gracias. En realidad no quisiera estar hablando desde las catacumbas, ¿no es cierto?, en la oscuridad. Por eso, en realidad, gracias por toda la programación que tú hiciste, Luna, así que te agradezco muchísimo. Pero, básicamente, lo que quiero complementar, ¿no es cierto?, es la robustez de los trabajos en ese sentido de clasificación, ordenamiento, que tiene como una gran habilidad mi colega Patricio Cuadra, con quien he compartido en muchas ocasiones en mi vida laboral, nos hemos topado, nos hemos cruzado, hemos trabajado juntos, hemos hecho un montón de gestiones juntos. Así que, nada, yo no tengo más que decir, es una linda exposición la que nos da, es un tremendo reconocimiento al valor geológico que tiene el país, y como consecuencia, ¿no es cierto?, le genera un patrimonio geológico en nuestro país a través de esta identificación de 142, 143 especies, más algunas otras que han sido rechazadas, lo va a contar seguramente Patricio. Así que, nada, los dejo, y Luna, te agradezco que tú moderes un poco más, porque yo desde las catacumbas creo que no soy un buen moderador. Gracias. No hay problema, no hay ningún problema. Muchas gracias por tus palabras, Álvaro. Entonces, dejamos, ahora damos lugar a las palabras, a la presentación de Patricio, y luego de su presentación tendremos tiempo para hacer preguntas y conversar un poquito más distintivamente. Adelante, Patricio. Bien, ¿me escuchan bien todos? Sí, ¿se escucha bien, Patricio? ¿Se escucha bien la presentación? Muchas gracias por su asistencia y su interés en este tema, que a mí me ha apasionado desde hace mucho tiempo, solamente que este último tiempo he tenido la necesaria calma para poder armar este conocimiento de las especies minerales chilenas. En realidad, este es un primer capítulo sobre la historia del desarrollo de la geología económica en Chile. Entonces, me pareció que lo más oportuno, por lo más básico, era tratar de conocer qué especies minerales han sido descubiertas en el territorio chileno. Por eso es que este primer trabajo se llama Especies Minerales Chilenas como un aporte al conocimiento del geopatimonio de Chile. Entonces, primero, partir como corresponde, por los agradecimientos a la Sociedad Geológica de Chile y la creación de una serie especial de publicaciones profesionales para acoger estas iniciativas. Agradezco en particular a Millarca Valenzuela, que es la presidenta de la Sociedad, por impulsar esta iniciativa, a los colegas Álvaro Puig, Sergio Bellasun, Sergio Pichot y Luna Pérez, por sus comentarios y aportes en el desarrollo de este trabajo. Un reconocimiento especial a Luna por el diseño de la portada, que le dio bastante bonita, mucho más de lo que yo pudiera haber diseñado. Y esta es la portada de la publicación que va a quedar disponible para la Sociedad Geológica. Primero, un resumen, ¿cierto? Que está puesto acá, es un copy-paste de la publicación, un PDF, en base a un análisis de especies mineralógicas consideradas como válidas por la International Mineralogical Association, contrastadas con información contenida en diversas bases de datos, ¿cierto? Se determina la existencia de 140 especies minerales chilenas, las cuales, en general, están asociadas estrechamente a la actividad minera, tanto metálica como no metálica, desde pequeña hasta la gran minería, y principalmente en el norte de Chile. La materia de selección fue que las especies hayan sido encontradas y extraídas del territorio chileno, utilizando como medio de validación la información sobre su procedencia y denominación original, contenida en la publicación considerada como primera referencia en la lista oficial de la IMA, actualizada a noviembre de 2021. Bueno, como dato anecdótico, el primer mineral descrito en Chile fue la batacamita. Obviamente, como primer mineral, en el año 1797, existen varias versiones sobre su denominación, que está contenida en esta publicación. En realidad, la atacamita al principio se usaba para secar la tinta de los escritos. Entonces, se la llevaban como arena verde desde América a Europa. Bueno, este trabajo empezó como una investigación un poquito histórica del descubrimiento y caracterización de los minerales. Y luego empezaron a salir varios aspectos que fueron muy interesantes para mí. La distribución geográfica, la geología, la mineralogía, las personas y entidades, tanto chilenas como extranjeras, que han formado parte de este proceso desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Y acá a la derecha, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver el índice del contenido de la publicación. Y está dividido, separado, digamos, en el tiempo por siglos. Las bases de la información fueron principalmente el referente principal, la lista de la IMA en su sitio, en el sitio que está puesto aquí, y además la consulta y el cruce de información con las bases de datos Mindat, RUF, WebMineral, el Handbook of Mineralogy, así como también consultaba la Wikipedia, que a pesar de que hay gente que piensa que esto no es bueno, pero tiene muchas referencias buenas, incluso varios PDF que pude recuperar de la Wikipedia. La idea era recuperar la información original, con la cual se definió cada especie. Por lo tanto, esta fue una búsqueda bastante ardua. En muchos casos eran bastante escuetas las comunicaciones, pero las últimas publicaciones son muy completas. Los trabajos anteriores de temática similar son el de Tantalia Tudillo, y de Álida Pérez, las ambas se presentaban en el Congreso Geológico del 13, en el año 2012, y Natalia hizo un trabajo sobre un catástrofe inicial de minerales chilenos, y ella plantea que esto debe ser incorporado al patrimonio mineralógico del país. En cambio, Álida Pérez reconoce a algunos de los personajes de la geología de Chile a través de la mineralogía. Esos dos trabajos tienen relación, algo de relación, digamos, con el que yo realicé, y el punto de partida que yo utilicé fue la lista de la IMA, la International Mineral Association. Fundada en el año 58, es la mayor organización que promueve la mineralogía a nivel mundial. Hay una comisión que se dedica a revisar los antecedentes de cada mineral y los valida, o los rechaza. Existen varias categorías, y esta es más o menos la presentación de la lista, el encabezamiento de la lista, ¿no es cierto?, la última de noviembre del 2021, el año pasado, existe la del año presente, yo cerré, ¿no es cierto?, el año 2021, el año 2022 no había ninguna novedad relevante para mi trabajo, por lo tanto, consideré como fecha de cierre esta lista de la IMA. Esta lista tiene 5.762 especies minerales aceptadas, y tiene una presentación más o menos de este tipo. En el nombre del mineral, la fórmula, el tipo de calificación que le da la IMA, si está aprobado, si está apadrinado, si está redefinido, el año en que fue presentado esto, o el año en que fue publicada la primera referencia, el país, y aquí ustedes pueden ver ya que la Takamita, como ejemplo, aparece en el año 1797, ¿cierto?, y en el manual de la historia natural de Plumendá. Ahora, es interesante esto porque, anterior a esto, en la lista de septiembre, esto estaba indexado a una traducción en francés, por lo tanto, yo le mandé una comunicación a la gente de la IMA, diciéndole que había esa comunicación francesa en el año 1803, por lo tanto, el original era 1797, y ellos, graciosamente, aceptaron este cambio, entonces, está en amarillo, porque en amarillo ellos ponen los cambios ocurridos en la versión, y me incluyeron también, lo cual me causó mucha alegría, como uno de las personas a las cuales se les reconoce un cierto agradecimiento. Bueno, en la lista de la IMA, el nombre es el nombre mineral actualmente aceptado, y además dice cómo se tiene que escribir, ¿no es cierto?, los cambios comunes, el estatus dado por la IMA, ¿no es cierto?, si es aprobado, si es apadrinado, se aplica a los minerales descubiertos antes del nacimiento de la IMA, y particularmente en el año 1959, porque ahí es cuando se creó la Comisión de Análisis de estos minerales. Redefinido o renombrado, dependiendo si hay un estudio posterior a la publicación original, o si se le ha cambiado el nombre, en muchos casos, por ejemplo, la IMA incluyó los acentos correspondientes a cada lenguaje, por ejemplo, existe la tarapa caíta, y con acento, en inglés no hay acento, por supuesto, pero ellos aceptan que el castellano tiene palabras con acento. La última categoría es la cuestionable, ahí se aplica a minerales más caracterizados, y cuya validez podría ser dudosa. El país, obviamente, el país en que se descubrió el mineral por primera vez, según las fronteras nacionales, al día de hoy. La primera referencia, es la referencia original de cada mineral, que como ya les contaba, para la tacamita, es la puesta de cadena marina. Ahora, de acuerdo con esto, son 140 especies en las que yo encontré, porque acá es cuestión de revisar las referencias de la IMA, no sé si aparece en los países, sin embargo, habían otros dos cambios, tres cambios, que yo le propuse a la IMA, sobre la referencia al país, y también fueron aceptadas. El criterio es el que ya les decía, ¿no es cierto?, que las especies fueran encontradas, y extraídas del territorio chileno, utilizando como medio de validación, la lista oficial de la IMA, de novia. son 140 especies mineralógicas, descubiertas entre los años 1797 y 2020, seis de ellas en el territorio que pertenecía a Perú o a Bolivia, antes del término de la guerra del Pacífico, que obviamente con las fronteras actuales han sido asignadas a nuestro país. De este total, 32 fueron descritas en el siglo XIX, incluyendo la de Blumenberg, 44 durante el siglo XX, y 63 durante el presente siglo. Ustedes ven que hay una proliferación, en el último tiempo, de especies definidas en el país. Se postula, de acuerdo con esto, ha resultado que las 140 especies minerales, que se conviertan en el territorio, sean consideradas como parte del ejido patrimonio de nuestro país. Como metodología, se construyó entonces una planilla, con los nombres, obviamente los minerales, traducidos al español. Se pone aquí una segunda columna, una columna de números, después está el nombre, después hay una tercera columna, que corresponde a la causa del nombre, la fórmula, que es la fórmula que acepta y que valida la IMA, el tipo de mineral, la localidad de tipo, según la publicación original, esto no está en la lista de la IMA, solamente si ustedes lo consultan, está la revista o el manual, pero no está el autor. En cambio, acá yo estoy poniendo los autores y el título de la publicación, en detalle, el estatus de la IMA y el año que fue incorporada. Esta es la primera página de la lista, de la planilla que yo construí, la última página tiene este aspecto, va de la especie número uno, que es la damita, la primera página, y la última página, la 140, que es el 5, en orden alfabético, y al pie, está la explicación de todos los códigos que están incluidos en esta lista, incluidos los códigos que la IMA define en su calificación. También se incluye en cursiva, ¿no es cierto?, información adicional, que incorporé de otra base de datos, en muchos casos, o en otros casos, me ha colgido mucho, la referencia a la localidad de tipo es solamente Chile, pero en alguna base de datos hace una especificación y esa yo la incluí. Como distribución geográfica y representatividad de estas 140 especies, ya está dicho que están relacionadas con la minería metálica o no metálica, porque está mayormente en el norte del país. La distribución geográfica de los minerales se ubica casi en su totalidad en las cinco regiones del norte de Chile. Esta programa está, en orden de cantidad, con 59, Tarapacá con 46, Atacama con 21, Conquimbo con 10, y Arique y Parinacota con 3. Tan solo una especie se ubica referencialmente en el sur del país, aunque no se dispone de su ubicación exacta. Aquí en Trolita es un silicato, el único silicato de la lista, pero no se tiene una ubicación más que en alemán. Una aproximación a la representatividad de los minerales es la cantidad de localidades en Chile y en otros países en los cuales han sido descritos. Es decir, revisando, esto no está en la lista de la IMA, sino que revisando la base de datos MINDAT, se ubican entonces en cuántas localidades se describe el mineral, todos los minerales que están en la base de datos, en particular el de los 140, 48, para el caso de Chile, 48, que están descritos solo en su localidad aquí. Hay 63 que están solo en Chile, incluyendo su localidad aquí. O sea, hay una o más localidades descritas, pero en estas dos primeras líneas están solamente en Chile. Y después pasamos a dos a cinco localidades y así ya con localidades fuera del país y en la última línea aparecen más de 50 localidades, 17 minerales, lo que da idea, ¿no es cierto?, de que una vez descubierto y descrito el mineral originalmente, ha sido replicado este estudio y ha sido encontrado en otras partes del mundo. las especies de mayor distribución, aquí hay un mosaico con 48 de las especies que tienen más localidades, pero destacando aquellas que tienen más de 50 localidades, aparece este listado, desde la gamita, están en el orden alfabético, hasta el siglo. Y aquí me permití una licencia de poner fotos bonitas de minerales, pero antes, como un dato al margen, los minerales copiapita, coquindita, ferricopiapita, fibrosferrita, paracolterita y paracolterita han sido descritos en investigaciones sobre el planeta Marte, tanto que gordaíta y zinc han sido encontradas en investigaciones sobre muestras de la luna. Esto es un dato curioso. Bueno, aquí están las fotografías de las especies de mayor distribución, la adamita, este es un grupo de México, con arseniato de zinc, descubierto por Friedel en el año 1866. Atacamita, ya está dicho, Blumenbach del año 1797, es un oxicloruro de cobre, y esta foto corresponde a la mina Lili de Perú. La copiapita, descubierta por Rose en el año 1833, es un sulfato de hierro, digamos, hidratado, y esta foto de Santa María Mountains, la copiapita, descubierta o descrita por Breitup en 1841, es un sulfato hidratado, esta es una foto de la mina Javier, la domenita, descrita por Heidinger en 1845, con acción y uno de cobre, y esta foto es de la mina Rosalba Dolores, en el chile. Perú copiapita, por Berri, en el año 1939, también es un sulfato hidratado de hierro, de la mina Alcaparrosa de Chile. La fibroferrita, descubierta también por Rose en el año 1833, también es un sulfato hidratado de la mina Alcaparrosa, Chile. El pof edifano, descubierto por TAMF, y esta es la única de la especie de distribución del siglo XX, del siglo XXI, perdón, del siglo XXI, un fosfato, un clorurofosfato de calcio y plomo, esta es una foto de Cobain, de Scott. Leu-Codot, escribí el clorurofosfato de Cobain, de Katner, de 1849, un arceño sin fosfato de futuro de Cobain, de hierro, y esta descubierta, fue descubierta la foto de la mina Witt, que ya se va a poner muy de nuevo porque el Cobain está siendo uno de los minerales críticos que se está revisando actualmente. La nitratina, de Heidinger, en 1845, un nitrato de sodio de la mina Lautaro. La Paratacamita, de Smith, de 1906, es un cloruro hidratado de cobre y zinc. Esta es una foto de la mina La Vendida, de Chile. La Piqueringfita, de Heids, de 1844, es un sulfato y también hidratado de magnesio de aluminio, y es una foto de Argentina de Sierra de Alto Antal. Terminando entonces con la especie, está la ciberonatrita, descrita por Raimondi en el año 1878, y este es un caso de los minerales que fueron descubiertos en la historia de Perú antes de la guerra. Raimondi fue un geólogo italiano que llegó, de la misma manera que llegó Domeico a Chile, llegó Raimondi a Perú y representa más o menos un papel que jugó Domeico en Chile. Esta es la mina de la mina de la mina de Manuel Rodríguez y es un sulfato de sol de hierro. Está Maruguita, escrita por Hans Schulze, profesor de química de la Universidad de Chile, que murió en su laboratorio mientras hacía un experimento, dio un gas del experimento y lo encontraron muerto en su laboratorio y fue homenajeado y está en sus cenizas, está enterrada bajo la casa de la Universidad de Chile. Es un sulfato de sodio y aluminio hidratado y las fotos de cerros pintados. Finalmente, la ulexita de Dana en el 50, que es un borato hidratado del sodio calcio de la mina Vigatix, escrito Vigatix de Turquía. No puse el zinc porque realmente el zinc es muy conocido y es una foto que no tiene mayor edad. Como distribución regional, todo esto está en la publicación, están los cuadros de todos los minerales por localidades. Entonces, aquí tenemos en Tarapacá varias localidades que tienen muchos minerales descubiertos en el siglo XXI, donde pica lo mismo, etc. Entonces, aquí están las localidades que agrupan más minerales descubiertos en ciertas localidades. En la región de Antofagasta está la mina de Chukicamata, como bastante descoyante, una cantidad importante de minerales, tierra gorda, las saliteras, y así. Bueno, seguimos con esto. La región de Ariquepa en la costa, es una región nueva, tres minerales, la región de Atacama, típicamente minera, la región de Coquimbo, aquí hay interesantes minerales que se descubrieron en el Indio y en Atacamo. Este es el mineral que está en el sur de Chile, que no hay mayor detalle, pero aquí entra ahorita. En resumen, esto que está puesto acá, y aquí la ubicación de las principales localidades que se describen en el texto, estas localidades que tienen la mayor cantidad de minerales distritos. Como muchos de los minerales han sido en homenaje o en reconocimiento a ciertos rasgos del territorio o a personajes destacados, aquí tenemos un listado de los lugares para los cuales se ha descrito o se ha nombrado el mineral. Por decir algo, digamos, la camanchacaíta, es un mineral que da el aspecto de una densa niebla que es típica del decierto de Atacama, Chile. Cuando se mira este mineral, tiene ese aspecto un poco nuboso. Eso le pusieron camanchacaíta. Bueno, acá está la changuita que es homenaje a los pueblos changos, ¿cierto? La piquedita de Quique, la piquedita que es un homenaje a la Pública Pica. Bueno, y hay varias localidades de acá que son típicas neras. Alcaparrosaíta, ¿no es cierto? Que es un lugar bien interesante como localidad típico. También aparece la Antofagastaíta que es un mineral nuevo diferente a la Antofagastaíta que definió en algún momento en el año 38 fue posteriormente desacreditado pero es que un mineral nuevo Antofagastaíta. La región de Atacama tenemos el caso de la mina Alacrán en Mina de Plata ubicada en el Instituto Bampa Larga Este es un caso curioso porque Clark definió o estudió este mineral no le puso nombre cuando lo escribió en el año 70 sin embargo después se encontró en Rusia y él mismo aparece en la publicación y seguramente pienso yo él mismo le puso el nombre Alacranita en reconocimiento a la mina Alacrán a pesar de que el mineral está descrito como localidad tipo en Rusia entonces Antofagastaíta que fue uno de los pocos minerales que definió Domingo ¿cierto? Ahí está el detalle de la lista en la publicación encontrarán más detalles y a los personajes destacados entonces aparecen aquí varios personajes como el caso de Mark Van un biólogo que trabajó para ESIS y que trabajó mucho de la mano con la Chile Exploration Company en Chulatamata Andrés Bello por supuesto Juan Bruggen Ignacio Domenico los próceres de la carrera de geología ¿no es cierto? Carlos Ruiz Fuller Héctor Flores Humberto Juan Salida George Erickson un biólogo que también trabajaba para el Servicio Geológico de Estados Unidos pero que fue destinado a trabajos de los Ines También tenemos acá la Humberstonita ¿no es cierto? por Santiago Humberston destacado químico inglés que dedicó a la industria de salite Valdemar Língren que en sus comienzos hizo el primer levantamiento de la mina del Timiento Tenemos aquí también a Bruno Salles vicepresidente de Anaconda que impulsó mucho el conocimiento geológico sobre todo en el en Camata y en el Salvador principalmente donde se instaló un laboratorio de primer nivel y ahí trabajaron los ciertos conocidos John Hunt y Luis Gustafs tenemos aquí a Francisco San Romano el colaborador de la de Ciertos Atacama viene una foto aquí del segundo rector de la Universidad de Chile Manon Antonio Tocornal que solamente estuvo tres años porque falleció mientras era rector estos aspectos a destacar son cuántas especies del grupo de la tacamita han sido escritas también en Chile descubiertas en Chile están acá especies del grupo de la coquiamita descubiertas en Chile especies del grupo de la coquiamita de que hay un sentido interesante en cuanto a los sulfatos porque en el caso de Manpandi estudió yacimientos chupicamata que tiene yantraparrosa como yacimientos de sulfatos voy a proponer algo en la última lámina el caso de los yodatos todos estos son los yodatos que están descritos no hay otros todos los yodatos han sido descubiertos en Chile si ustedes revisan los libros entonces de tecnología van a encontrar que el origen que la definición de la descripción de los yodatos todos tienen como localidad tipo algún lugar de Chile de aquí hay algo curioso que me llama la atención porque hay dos localidades que tienen muchas especies concentran muchas especies en poco tiempo el año 2010 el año 2020 han sido descritas nueve especies en el pabellón de Tica de Tique siete de estas especies están descritas solo en su localidad tipo por otro lado en la mina torresilla de la región de Tarapecá han sido descritas 18 especies desde el año 2013 al 2020 16 de ellas descritas solo en su localidad aquí indicándonos todas las características de estas especies tanto en Pabellón de Tica como en Minato de Tocía se nota que son rarezas mineralógicas muchas de ellas son micrométricas o milimétricas no tienen una distribución muy o un tamaño digamos que uno pudiera decir es un mineral común son realmente rarezas es interesante que muchas de estas especies nuevas han sido descubiertas y descritas por tecnologías que antiguamente no se disponían por lo tanto el revisar la información mineralógica con las herramientas actuales puede ser un tema bien interesante como comentario final en el sector se dice o yo digo por lo menos que la ha hecho una mineralógica association tiene un protocolo para aceptar propuestas de nuevas especies minerales pero ella no va más allá que eso no incluye su alcance de determinar la representatividad y la importancia de cada especie o sea no va a la utilidad de la especie si es tiene un uso ideal o tiene un papel o un rol geológico obviamente las publicaciones si lo dicen pero lo que hacen ellos es ver si la especie está bien definida tiene un buen espaldo por ejemplo análisis químico análisis de rayos X etc aquí falta conocer cuál es la retrospectividad y la importancia de cada especie en el caso de la especie se podría trabajar en eso ya está dicho que se han descrito 5700 y tantas especies y en los últimos años muchas más porque tenemos herramientas tecnológicas que permiten desde mediados al siglo XX realizar determinaciones químicas y estructurales de mayor precisión sobre muestras cada vez más pequeñas la de cristales individuales micrométricos la posibilidad de adentrarse en el micro universo de las rocas y de los minerales ha derivado no sólo en la identificación de nuevas especies sino también en la discriminación y separación de variaciones químicas y o estructurales de especies preexistentes esto último podría explicar por qué un mineral determinado en un principio en forma amplia presenta características variables se comporta en forma distinta ante procesos naturales y minerales por ejemplo la metalurgia actualmente a medida que se avanza en el proceso de descubrimiento de nuevas especies se observa una tendencia a definir variaciones sobre las existentes y rarezas mineralóticas por su último por supuesto de gran interés para fines de coleccionismo proveedoras de minerales y museos el presente trabajo puede ser enriquecido con investigaciones adicionales profundizando en uno u otro aspecto específico sin embargo el criterio utilizado para la definición de minerales chilenos es robusto y trazable por lo que se estima que le agrega consistencia a la propuesta de considerar las 140 especies identificadas en este trabajo como parte del patrimonio mineralógico del país de manera que avalen su puesto de valor en este último objetivo una tarea pendiente es la de determinar cuál es el rol que juega cada especie en términos de su representatividad y su utilidad científica u otra se me ocurren algunos temas esto no está en la publicación solamente para motivar el interés de alguien que quiera seguir estudiando esto en principio estudiar en mayor profundidad el patrimonio mineralógico del país con trabajos de terreno y de laboratorio que respalden la representatividad e importancia de las especies minerales chilenas y difundir este conocimiento a través de publicaciones exposiciones colecciones dedicadas en museos etcétera segundo punto analizar casos de especies con un menor respaldo en su descripción por ejemplo la red de Gardita una publicación de Witzke y tal no está completa por lo tanto no se encuentran sus características no hay una descripción completa de esta especie la Quentrolita que ya la ha nombrado que tiene como la localidad tipo el sur de Chile la Tocornalita calificada como cuestionable es la única que está en calidad de cuestionable de la 140 y el Zinc cuya localidad tipo aparece registrada como la mina de Uncinera y Lampo del año 70 por el mismo Clark y Zilito a pesar de que habría sido nombrada en fecha muy anterior se dice ahí en la amenda que para Celso el año 1526 ya la habría nombrado esta especie de Zinc revisar localidades con un gran número de especies de filas que yo les decía del pabellón de Pica y Mina Terresilla que habría que hacer un trabajo de terreno y ver cuál es su distribución qué papel juegan dentro del yacimiento estas especies de pabellón de Pica y Mina Terresilla tienen la particularidad que están definidas bajo depósitos de guano por lo tanto son especies metalorgánicas y esa es la novedad de estas especies incluso dos de ellas han sido elegidas como el mineral del año por la IMA cuando se presentaron en su momento finalmente otro tema que puede ser muy interesante es reestudiar con tecnologías actuales los sulfatos complejos minas tales como Chukicamata que tienen y Alcaparrosa siguiendo como ejemplo el trabajo realizado por Mandy en el año 38 y él tituló Mineralogy of Free Sulphate Deposit of North Chile esto es interesante porque en ese tiempo en el año 38 todavía no se descubría la parte de abajo no se desarrollaba la parte de abajo de Chukicamata por lo tanto estaba fundamentalmente explotando óxidos y probablemente pellizcando un poco los sulfatos por lo tanto muchos de los minerales que estaban en la parte cercana de la superficie eran minerales oxidados como en el caso de los sulfatos y finalmente ya como lo adelantó Álvaro está presentada a el día a examen por parte de la sociedad geológica el trabajo complementario que son las especies minerales chilenas cuyos nombres fueron desacreditados y ahí tenemos otras 41 especies de pitas pero estas ya no están en el listado de la IMA sino que están en otras en otras publicaciones históricas pero sí es interesante que Mindat tiene registrado todas estas especies que se han perdido en el tiempo por lo tanto es interesante base de datos se recomienda a su consulta muchas gracias muchas gracias por su paciencia de escucharme muchas gracias a ti Patricio muy interesante tu presentación bueno tu trabajo yo ya lo había visto porque estuvimos en proceso de edición digamos de revisión después del tema de la portada hasta que se consagró el resultado final que es tremendamente un insumo tremendamente interesante para muchos profesionales y gente aficionada también personas interesadas en la hegemología Álvaro tiene la mano levantada puedes decir palabra porque ahora pasamos la parte de las palabras así que hablemos dale Álvaro está silenciado por si acaso ya bueno mientras logra desilenciarse termino de mencionar bueno eso mencionar que para la sociedad geológica es un orgullo en el fondo respaldar patrocinar este tipo de trabajo ahora parece ahora parece que estoy muy complicado ya ahora muy ya dale nomás bien pero parece que estoy muy complicado de señal bueno de todas maneras mira el foco fundamental es agradecerle a Patricio Cuadra no solo su texto sino también lo la exposición que la 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 entendí muy muy dinámica y para temas que en lo personal no lo son ¿no es cierto? muy entretenida en ese aspecto y y caracterizando esas estadísticas de que los yodatos son todos descritos en Chile eso da a conocer lo que la importancia que tiene Chile dentro del contexto de la geología mundial ¿no? ahora pero quiero finalmente destacar una cosa bien importante que es la generosidad de Patricio en haber puesto toda esta información que le ha costado su tiempo su su dedicación sistemática y todo lo demás a la disponible para la sociedad geológica para que a través de este canal lo podamos ver toda la sociedad todo el mundo profesional todo el mundo académico más toda la sociedad los estudiantes que les interese o que tengan motivación por el tema yo no sigo conversando con la incomodidad en la cual me encuentro pero sin embargo por favor adelante con las preguntas que le podamos hacer a Patricio gracias al verbo eso sus preguntas háganlas llegar o levanten la manito yo ahora estaba mirando en Youtube a ver si habían preguntas pero no me carga bien porque yo también estoy con mala señal de hecho se me cayó el internet un par de minutos todavía no hay preguntas ya gracias Cristian lo único que sí quiero mencionar antes de dar paso a preguntas o palabras es mencionar que la publicación de Patricio va a estar disponible en la plataforma de Memberships primero para los socios de la sociedad geológica y luego de un tiempo yo creo que ahí tenemos que definir cuándo pero vamos a anunciarlo debidamente va a estar disponible para todo público en la página web ya además esta publicación viene a consagrar o inaugurar podría decirse una serie de difusión que queremos proyectar desde ahora en adelante en la sociedad geológica de distinto índole por un lado serie de difusión profesional y otras más de amplio interés para público general entre comillas así que este va a ser el primer número y muchas gracias también concuerdo con Álvaro en darte las gracias por tu generosidad en querer compartir este conocimiento que tú tienes de manera tan ordenada y ahora con la presentación tan dinámica también así que muchas gracias voy a dar la palabra ahora a Manuel Chile que tiene la mano levantada muchas gracias luna bueno sumarme también a las felicitaciones a Patricio por el tremendo trabajo digamos creo que era muy necesario digamos que bueno que te has dado el tiempo y has dedicado digamos tanto conocimiento y a poder difundir esto este tema desde el trabajo de Natalia efectivamente que al menos yo lo uso mucho lo uso actualmente en mis clases digamos a los chicos de cristalografía y que también ven mineralogía a que estudien los minerales chilenos incluyendo los nuevos que han aparecido en los últimos que mencionas así que tu libro seguramente o sea con certeza que va a ser muy utilizado por lo menos en curso soy seguro que también otros colegas que hacen ese tipo de asignaturas también lo van a usar así que bueno agradecer básicamente felicitarte por el trabajo creo que también como planteas hay mucho por avanzar no sé quizás preguntarte qué opinas de estas minas tan especiales digamos que donde hay tantas tantas especies siguen en explotación crees que valdría la pena como buscar alguna figura de protección quizás para esos sitios hay una figura de sitio de interés para la minería incluso que alberga el mismo ministerio de minería que quizás también podría justificarse entiendo que en Chile no hay ningún sitio de conservación con esa figura pero sí podría ser usado para zonas de interés y investigación en el área de la minería así que hay otra cosa que hablabas de la representatividad pero creo que también sitios bueno porque sitios minerales que aparecen en varios lugares pero también la rareza también aparece como algo un elemento de valor por lo único que son entonces minas donde hay un solo ahí ocurre el mineral también tienen un valor especial desde el punto de vista de la ciencia porque solo ahí están solo ahí se han reportado así que eso era un poco lo que quería comentar y concentrar y abrir la discusión bueno pasando a lo primero que pregunta Manuel claro hay tipos que han sido prolíficas históricamente como lo mencionaba de Ocho y Gamata por ejemplo que es un caso digno de revisitar revisitar con esta mirada del patrimonio minanosis o patrimonio son explotaciones que ya no se van a tener en el futuro probablemente y Gamata hoy día está explotando sulfuros en su tiempo explotó y la parte superior quedó en las paredes de los bancos superiores por lo tanto todavía es factible hacer algún estudio interesante y creo que valdría la pena conducir algunas especies o algún trabajo en este sentido y poner en valor todo esto porque ahora para poner en valor lo hemos conversado en el grupo digamos que ¿dónde se pueden ver estas especies? obviamente que hay fotos de muchas de estas especies pero físicamente ¿dónde están? la IMA ¿no es cierto? requiere para la definición que una muestra o varias muestras de estas especies queden guardadas en lugares bien especiales ya sea en el museo o en las universidades y se tiene que declarar dónde queda guardada ese respaldo bueno nosotros como país no tenemos eso no tenemos guardadas nuestras especies en algún lugar sería interesante buscar la manera de poner en valor eso y tenerlas para exhibición ahora paralelamente con eso los lugares como pabellón de pica que les decía yo el minuto recibe son lugares abandonados porque las guareras se dejaron de explotar hace muchos años y yo no sé porque yo no conozco el lugar pero también hay un tema que podría ser utilizado por algún trabajo de terreno y ver cuál es la validez o la distribución o la extensión que tiene la mineralización de este tipo de especies porque lo que lo que publican ahí los autores son grupos grupos de autores son generalmente incluyen fotos de minerales que tienen milímetros o micrómetros entonces da la idea que han sido buscados con pinzas los minerales ahora es notable que esta cosa de la representación de la especie en general ya estamos hablando desde las expediciones científicas de los siglos XVI, XVII y XVIII siempre ha habido interés por por ya sean especies digitales animales minerales por la por la gente del pueblo europeo y ha habido excursiones específicamente excursiones geológicas que han sido dirigidas hacia nuestro país es interesante eso porque han sido financiadas por museos entonces eso nos habla del interés que existe de ciertas entidades ya sean universidades o museos de tener estos equipos de investigadores que van a lugares y tienen herramientas tecnológicas que hacen una caracterización muy muy detallada de cada especie y de esto entonces hay un grupo ruso encabezado por Chucano que ha habido pabellón de Pica y otro grupo encabezado por el norteamericano Anthony Kampf y Anthony Kampf es famoso por definir especies mineralógicas en el mundo ha definido más de 300 especies o sea hay gente geólogos que se dedican a eso específicamente entonces este es un mundo que parte de la parte científica por el conocimiento de los yacimientos pero ha derivado en la curiosidad de los museos de las universidades por tener este patrimonio o este conocimiento mineralógico que paradójicamente en el país no lo tenemos no tenemos lugar donde ir a ver o donde podamos disponer de tecnología para poder analizar esto es interesante que estén participando colegas que están en el área mineralógica por ejemplo y pudieran visualizar la posibilidad de hacer este tipo de estudios Muchas gracias por tu pregunta Manuel y por tu respuesta Patricio voy a leer algunos comentarios que hay en el chat bueno múltiples felicitaciones aquí hay una pregunta de Alejandra Araneda que dice me gustaría saber cuál fue la mayor dificultad con la que se encontró en esta investigación Bueno la mayor dificultad es en realidad no si en realidad hay ciertas dificultades para encontrar la información original mucha de la información del siglo XIX por ejemplo es muy escueta hay mucha literatura escrita en alemán por ejemplo gracias a los traductores que están en la red no sé uno puede ya poder entender lo que se quiso decir hay manuales de ideología muy antiguos que están escritos de una manera muy críptica y eso significa poder tratar de entender cuál es la forma de expresar este conocimiento lo que sí no pude hacer es traducir el ruso porque yo no sabía qué es lo que tenía que buscar dentro de los textos rusos entonces pudo traducir el francés el alemán el inglés pero el ruso no adonadamente existen publicaciones que toman estas publicaciones anteriores en el idioma original y publican ya sean en el miniatur de Yigalmán así en el inglés o en el republicano ¿no es cierto? y hacen referencia a esas publicaciones por lo tanto uno puede basarse en la información ya de segunda mano pero referida a la de primera mano entonces todo esto era un tema de seguir la pista como un poquito detectorista a veces y tratar de visualizar las historias que había detrás hay historias muy interesantes por ejemplo las que le comentaba yo del profesor Schulze un prócer del profesor de la universidad en el caso de como se llama de doctor Leighton Thomas Leighton que en la publicación de de Palache en el año 38 él dice que es profesor de la universidad en Santiago en Chile entonces todas las referencias que hay incluyendo Mindat el mismo manual de mineralogía de Tana dicen que es un profesor de la universidad de Santiago en el año 38 imagínense cuando ni siquiera existía la universidad de Santiago entonces hay cosas que son bien interesantes que van saliendo relaciones que uno va descubriendo en cuanto a los diferentes científicos en el fondo mineralogista son gente de nivel mundial que han participado en toda esta carga mineralógica en territorio chileno que ustedes ven ahí en las publicaciones cuando lo dicen van a ver que hay muy poca casi nada participación de profesionales chilenos todo es tranquilo interesante notar eso quiero hacer un paréntesis porque hay cinco personas que deben se supone que iban a evaluar la charla para evaluar el premio Roberto Araya Cristian Navarro ya les envió el link por interno son cinco personas no sé quiénes son las cinco personas pero por favor que lo hagan antes de que termine esta instancia de charla voy a leer una última pregunta y luego voy a dar paso a las palabras de Miguel Cáceres que tiene la mano levantada otra pregunta que hay acá en el chat dice buenas tardes quería saber cuáles son los tipos de análisis modernos utilizados en la identificación de estos minerales nuevos son de tipo destructivo o no destructivo lo que más utilizan en este caso son difracción de radio y y obviamente los análisis químicos que tienen muestras muy pequeñas métricas o muestras milimétricas prácticamente van describiendo las y los otros que utilizan desde el siglo medio al siglo XX digamos son análisis cristalográficos para lo cual usan mucho la difracción de radio y y ellos determinan entonces la forma de los cristales y miden los ángulos piedros de los cristales para poder determinar los sistemas cristalográficos en que se desarrollan estos minerales entonces todo este tipo de herramientas no sé si las tenemos en nuestra raíz algunas me parece que tenemos demos paso ahora a Miguel Cáceres las últimas palabras yo creo y podemos ir cerrando hola 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 patricio muchas gracias por tu charla hola Manuel te veo luna gracias por tu charla es un tema totalmente ad hoc para nuestro país nos consideramos un un país minero pero poco conocemos de nuestros minerales y el listado digamos que tú compartes demuestra el gran patrimonio mineral que nuestro país ostenta pero dentro de eso también tenemos que ser realistas y no todos esos minerales pueden ser considerados geopatrimoniales ya o sea si bien existen fueron definidos pero hay ciertas características que tienen que cumplir los minerales para que sean atractivos digamos ya porque yo para ver un polvo blanco puede ser cualquier cosa pero hay una serie de características que deben cumplir los minerales para ser definidos como geopatrimoniales entre ellas las características externas por ejemplo el tamaño las maclas macroscópicas como la transparencia internas inclusiones zonas de disolución que tan raros son que si tienen rasgos particulares si es antiguo el más grande conocido incluso también el valor cultural o histórico que pueden tener por ejemplo como lo que tú decías estos minerales definidos en las guaneras es tremendamente importante y atractivo y de la mano de lo dicho anteriormente creo que hay muchos minerales en nuestros museos mineralógicos que son bastante comunes en el norte de Chile el museo mineralógico de Copiapó el museo del desierto de Atacama la colección mineralógica de la universidad católica del norte el museo mineralógico de la universidad de Concepción etcétera etcétera entonces hay harto material creo yo que está depositado en los museos mineralógicos ya y estos mismos museos también caen en el tema de que no tiene los suficientes recursos para investigar como tú bien dices con con técnicas analíticas modernas cierto todo esto se basa mucho en la descripción macroscópica y con lupa la identificación entonces creo yo que hay una gran oportunidad de revisitar las colecciones mineralógicas de nuestros museos mineralógicos ya porque por el otro lado también eso que tú mencionabas que o sea las colecciones mineralógicas no son solamente una una cantidad de muestras que están estáticas que son bonitas que están agrupadas en un edificio pueden ser pueden llegar a ser digamos centros de investigación mineralógica para descubrir descubrir nuevas nuevas especies pero también para definir o redefinir la historia o la paragénesis que tiene un yacimiento o que tuvo un yacimiento mineral hoy agotado por ejemplo las primeras partes de chukicamata que ya no existen pero sabemos que minerales hay y sabemos también gran parte de ellos están depositados en distintos museos alrededor del mundo entonces creo que ahí tenemos una gran oportunidad para estudiar y para seguir engrandeciendo nuestro patrimonio digamos de primera vez digamos de que se está empezando se está iniciando digamos a hablar del patrimonio mineralógico yo sé que las publicaciones del 2012 de las muchachas en el congreso de Antofagasta me acuerdo muy bien de esas pero creo que esta instancia y esta publicación también van de la mano a engrandecer y a destacar y a poner en contexto nuestro patrimonio mineralógico que es algo digamos que ha estado digamos en segundo plano versus algunos otros elementos geológicos que nuestro país también tiene así que yo destaco tu presentación es súper relevante y como te digo creo que los museos mineralógicos las colecciones del escenario minio incluso tienen colecciones mineralógicas son un gran elemento a investigar para justamente poder investigar digamos yacimientos antiguos que ya están agotados pero saber la paragénesis de hecho Zílito hizo un trabajo espectacular con los minerales de plata de Chañarcillo analizando la colección que tienen de muestras en el museo de Gran Bretaña así que yo creo que por ahí va más o menos el tema que debiésemos seguir en adelante así que nada gracias Patricio gracias a ti Miquel por tu comentario evidentemente que hay que valorizar esto como patrimonio de alguna manera mi propuesta es que esta publicación es un aporte a eso un aporte que está basado en un tema bien objetivo que es todos estos minerales están validados por la IMA entonces si están validados tenemos una base sobre la cual partimos ahora hay muchos otros esos otros 41 minerales que han sido desacreditados por alguna razón fundamentalmente porque ya habían sido descritas especies similares o son pequeñas variaciones también hay un poco de historia que ojalá podamos sacarlo luego porque por ejemplo hay minerales que se siguen describiendo y que no han sido validados por la IMA por decir algo por ejemplo la gripa que es una amalgama de plata una amalgama de plata que es una variación de contenido de plata en plomo de manera que lo que tú dices es parte de las siguientes etapas que hay que acometer con esto tenemos una base que es estos minerales validados por la IMA podemos avanzar sobre eso pero obviamente que aquí hay un trabajo que tiene que ser de laboratorio de terreno de más estudios etcétera etcétera tal como tú dices así que si hay gente entusiasta en esto que pueda tomar estos temas sobre todo en las universidades que pudieran dar temas de tesis o no sé pero es importante el conocimiento de nuestro país bueno ahí la invitación abierta a quienes quieran continuar investigando a seguir valorando dándole valor a este tipo de patrimonio que tiene el país muchas gracias a ti Patricio por consagrar la importancia minera que tiene Chile a través de esta publicación los invito a todos a revisarla a quienes sean socios en Memberships y a quienes no a que sean socios si no a revisarla en un poco tiempo más vamos a anunciarlo oportunamente yo creo que un par de semanas más quizá un mes mediante la página web sociedadgeologica.cl y a quienes quieran ser parte de los grupos especialistas particularmente los grupos especialistas de geología económica al cual pertenece Patricio y el cual coordina Patricio me parece son más que bienvenidos para generar más material tan importante como este así que sin más que agregar muchas gracias nuevamente Patricio gracias a todos los que están presentes a quienes van a ver este video en el futuro y va a quedar en Youtube en el canal de Youtube de la sociedadgeológica para quienes lo quieran revisar posteriormente si es que lo quieren volver a mirar si es que quieren contactar a Patricio nos escriben y eso es todo lo que tengo que decir no sé si alguien quiere dar otra palabra de cierre o dejamos hasta aquí ya entonces ahí veía a Álvaro en el video desde las penumbras aplaudiendo así que eso es un símbolo de lo que todos te queremos representar a ti un aplauso por tu presentación muchas gracias por hacer dinámico un tema que como bien dijo Álvaro no es tan fácil de hacer dinámico así que muchas gracias y felicitaciones por tu trabajo y atentos a todos porque se vienen por lo menos dos publicaciones más de Patricio en la misma línea la guía de minerales y había otro más que no me acuerdo cuál era el título bueno el que estaba puesto ahí que eran los nombres perdidos el de los nombres perdidos claro hay una guía una guía de minerales que son estos 140 minerales con todas sus características más resaltantes y después vendrán otras cosas se vienen cositas así que atentos todos ya dejamos hasta acá entonces que tengan muy buena semana y como les dije esto va a estar disponible en el canal de YouTube y si no en Membership y después en la página web que estén muy bien adiós Gracias Patricio a todos felicitaciones